5. Los Reyes Felipe y Leticia aprovechan un hueco en la agenda oficial para disfrutar de un plan romántico e inesperado. Los Reyes Felipe VI, 55 años, y Leticia, 51 años, siempre han estado vinculados al mundo de la cultura y el arte. Lo han demostrado en muchos de los planes, muchos de ellos privados, que han compartido, empezando por el último que han compartido. Los monarcas han disfrutado de una agradable velada. Esta cita no formaba parte de su agenda oficial. El pasado viernes, 1 de diciembre, Felipe y Leticia acudieron al teatro. Los Reyes acudieron a la sesión de las 7 de la tarde, como dos espectadores más, según ha publicado Ola. Disfrutaron de la función de tan solo el fin del mundo, la obra de Jean-Luc Lagarce dirigida por Israel E. Lehalde. Se representa en las naves del español, en el matadero de Madrid, y puede verse desde el 29 de noviembre hasta el próximo 7 de enero. La presencia de los Reyes Felipe y Leticia, pese a estar marcada por una absoluta discreción, fue pilló por sorpresa a espectadores y equipo del teatro. Ningún miembro de la Casa Real se puso en contacto con los trabajadores de las naves del Españolo de Matadero de Madrid para avisar de que esto iba a ocurrir. Los monarcas se presentaron en la sala Fernando Arrabal, ubicada en la nave 11. Disfrutaron de la historia que Irene Arcos, June Nogueiras, Raúl Prieto, María Pujalte, Eneko Sagardoy y Gilbert Jackson contaron sobre la función de tan solo el fin del mundo fue de carácter privado y duró algo más de hora y media. La presencia de los monarcas no estaba prevista, pero sí que podría corresponder a una invitación personal por parte de algún miembro de la compañía. Tras ser diagnosticado de VIH, en 1990, Jean-Luc Lagarde escribió este texto en Berlín. Versa sobre la familia e incluye elementos autoficcionales que formaron parte de la propia vida del autor. Luis, de 34 años, se aleja de sus seres queridos. Quiere construir una nueva vida, una que esté alejada del lugar en el que ha crecido. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que le queda poco tiempo de vida. Esa noticia provoca que, después de alejarse de su propio hogar, decida regresar a él para comprarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!